a ver papuchos y mamuchas mis amigos grijillos antes de empezar con el vídeo les aviso que me he creado mi cuenta de kick hace cinco días van subiendo los días les estoy dejando mi enlace en la penúltima publicación de mi pestaña de comunidad también lo voy a estar dejando en cada vídeo que vaya subiendo en un comentario fijado no el enlace en la descripción y si es penúltima publicación es porque ayer me puse a grabar el análisis del web no sé si llamarlo análisis pero si en el título decía análisis reacción al debate que tuvieron dalas y la feminista está por el tema de el oso versus hombre y luego de subirlo me doy cuenta de que no no ha grabado el audio que coraje mano entonces lo que vamos a hacer ahorita es reaccionar al bien de rute fiel que ha subido si dalas vas a pagar por esto al menos para que tengan algo termino esto y veo si puedo hacer nuevamente el vídeo del debate no vamos son extremadamente conocidos mundialmente y además tiene el dominio de cripto tal cual son a ver tiene aprobación en muchos países porque eso lo estuvimos viendo o sea efectivamente tiene como el visto bueno no luz verde pero ya a lo que hagan a que lo que haga cada empresa ahí con sus cosas de cripto yo no sé pero bueno digamos que a pasar el primer filtro por así decirlo finalmente y podrías ofrecer a vosotros mi comunidad beneficios sólo para vosotros que alguien tenga el valor de negame que es encantador beneficios beneficio tipo esto dala le damos la valoración de la página terrible estafa te cobran unas comisiones desorbitadas para que no saques el dinero y unos mínimos altísimos llevo un tiempo intentando retirar un dinero de ganancias y es imposible no se puede objeto de una estafa en absoluto la peor basura que existe las comisiones son un robo transacciones súper restrictivas para sacarte más dinero bueno ya digamos que tiene luz verde pero igual hay gente que se queja nada de seguro en este tema no yo ya les di mi opinión o mi opinión mi experiencia mi experiencia con western union y yo había leído muy malas reviews de ella afortunadamente conmigo todo bien todo todo chidori por eso les digo a veces también uno se deja llevar por las por las opiniones de la gente y pasa algo distinto pero ya lo dejo a criterio cada uno y no es por defenderlo sino que pues yo como digo si hubiese si hubiese tomado la decisión por las malas reviews que vi pues yo no hubiese yo hubiese yo no hubiese nunca tomado este río pero pues si me fue bien negativo maldigo el día que metí dinero ahí estafadores y ladrones porque ahí lo que decía de cripto con era de que pues estaba aprobado en 49 estados de los united states of america no entre otros países pero sí que esto es de singapur no no preocupen para nada que tenéis cualquier tipo de problema el soporte técnico estará dispuesto a ayudaros de inmediato sobre todo de inmediato pésimo servicio de atención llevo 20 horas en un chat donde nadie responde he mandado un correo solicitando ayuda y me envían al mismo chat que lleva 20 horas abierto como el sistema de ayuda de youtube que es una mierda en el soporte no tiene explicación que una empresa de esta envergadura tenga tan mal servicio la aplicación no es por eso dicen de esta envergadura porque se supone que cripto con pues es este aparte de legal una de las más potentes no entonces es ahí donde te extraña oye pero qué mierda qué mierda es esto y dónde está dónde está el centro de ayuda al cliente porque no me responden una y no funciona no se puede contactar con asistencia al cliente no puedo retirar mi dinero al banco tiene problemas de seguridad y ni siquiera contestan al correo de contacto que tienen llevo más de tres días hablando con bots y nada no me he informado quién es esta noche ahora esto es desgraciado fue el debate con aurum play llevo casi siete días intentando contactar con el soporte cripto puntocom para saber por qué me bloquearon la cuenta y la tarjeta visa y no he obtenido ninguna respuesta después de invertir mis ahorros de un mes nada sin el tiempo dramático de que has perdido la beca o te va a quizá la vida no me toca a su macho imagínate imagínate perder todos tus ahorros o tu beca como yo la experiencia de uno no la tiene otro y a veces tienes simplemente mala suerte el cagadón de tu vida capaz yo tuve la suerte de que me vaya bien con western union pero a otros sí que les ha ido mal o sea no estoy diciendo que ellos hayan mentido no los que han tenido pues malas palabras para para los de western union los que han dado malas review que lo han llamado basura y todo eso quizás simplemente ha sido mi suerte en el corazón mi gente ya dije que si da la salida ileso de esto lo podríamos declarar inmortal a nivel mediático y que estoy a punto obviamente estoy hablando del anime que curioso este Jackie Chan amigo, podría haber quedado mucho más expuesto en un debate pero tanta supuesta valentía que tenían y los dos me han ofrecido que están dispuestos a hacer cualquier tipo de debate en vivo con cualquier persona que sea capaz de acusarles directamente para demostrar una vez más que la honestidad es la bandera de este proyecto y de todos los demás proyectos que van a salir ambos me han ofrecido que no hay ningún tipo de problema que tener un debate en vivo con quien quiera con quien quiera, con quien quiera, con ambas seguro que va a poner los tuits de CryptoBruck que le ha retado a debate y creo que también de Chayerven a ver, con CryptoBruck nos habíamos quedado aquí, disculpen el ruido que se filtre, sí, eso que está cerrada la ventana bueno, la ventana de la puerta, filtra las conversaciones entre Fernando Burdaneta y Dallas donde le ofrece un pago de 40 mil dólares retirados de la liquidez de Pambi para meterlos en Bitmark y mostrar que no robaron nada, luego son conspiraciones y haters aquí dice Dios, en notición que me acaban de dar, jaja, mañana os lo podré hacer público, me hace ilusión, gané un concurso y me llevé un premio loquísimo y aquí pone, qué es esto bueno gente, gané un concurso en Big Get y me voy a Miami con gastos pagados en septiembre, jaja, qué locura Big Get, era lo que estaba promocionando el tal Right Token, felicidad, escritoro, ganador del concurso, tus FF, no, tus FTTs te llevan a una Messi por Big Experience, Messi, Miami te esperan un viaje para una persona a Miami para ver el partido del Inter de Miami versus no sé qué en septiembre de 2024, lo de Alba, ahí se los dejó ya, pero por qué es que él lo resalta ahora que lo pienso, Right Token vive en Miami, no, creo que sí, no y también estuvo promocionando lo de Big Get, a ver si terminaré debatiendo en persona con él me llevaré un bate por si acaso, no me fío porque es así y la gente dice, ay, es que le pillaron monstruoso wallet en un directo de Dallas porque te crees que no teníamos problema en eso, porque te crees que no tenía problema en eso podrán venir a charlar mucha gente estuvo diciendo, qué bonito, ¿no? Dallas aceptando debate con la feminista del oso versus hombre y no se pone a debatir sobre su tema más gordo que es lo de la PambiCoin curioso, ¿no? y si es que alguno de estos calumniadores asquerosos mentirosos compulsivos les da por hablar y lo van a hacer, ya me han dicho que sí, próximamente aparecerán aparecerán para un teatro que haga falta o responder a las preguntas que hagan falta porque eso es lo que me caracteriza y lo que caracteriza a todo el mundo que venga conmigo que es básicamente ser honestos y decir las cosas como son yo estuve preguntando, ¿dónde está el comentario del tal Right Token respondiéndole a CryptoBrux, que es el que ha estado más insistente con lo del debate? o sea, si alguien más ha querido debatir con él, pues a quien más le he visto ha sido a CryptoBrux entre primeros comentarios a las publicaciones de Right Token a CryptoBrux y bueno, se supone, se supone que si el otro también quisiera debatir o no tendría problemas pues le contestaría el mismo tuit, ¿no? pero yo no llegué a ver respuesta, si mal no recuerdo salvo todo lo coordinasen por privado, ¿no? pero pues no hemos visto resultados ni nada que por cierto, tampoco se ha dado el directo este entre TheLots, Right Token en el canal de Javi, ¿no? dijeron que lo iban a hacer o algo así y a la final es nada un blog hacia CryptoBrux que se ofreció hace un debate y se cagaron en los pantalones realidad paralela de TheLots y esta gente, todos fueron unos cobardes yo le dije a mi gente que se atrevieran a hacer simplemente un debate con alguno de estos payasos ¿cuál es la cuestión? que ninguno de estos ridículos enfermos de la cabeza se han atrevido a hacer un directo con ninguno de ellos para decir las acusaciones que estaban diciendo al aire para engañar a la gente y que se las dijera en la cara y todos ya sabéis porque sois veteranos del canal y sois muy conscientes de la clase de gentuza que son aquellos que sueltan acusaciones al aire o son incapaces de enfrentarse cara a cara en un en vivo básicamente es porque saben que son los pedazos de mentirosos compulsivos que son incapaces de soportar sus acusaciones falsas cara a cara porque saben que les cae todo el teatro y ponen un texto diciendo literal, literal, se cagaron todos sí, como tu amigo ocultando el hecho de que no quiso aceptar a CryptoBrux ¿qué es? ¿qué es el deca? ¿y cuándo vas a aceptar a la gente que quiere debatir contigo y dejarás de bloquear como el señor UFCE? de eso te quejabas si haces lo mismo y ya ni hablar del debate con TheLots el humilde, qué decepción ya lo habíamos visto, ¿no? ¿qué cosa le han citado? respuestas ocultas porque CryptoBrux puso un tweet, ¿no? diciendo, miren los tweets ocultos de este señor, algo así y sí que había ocultado yo pensaba que no, pero sí eso de los tweets certificados lo escuché hace tiempo con Javi como para constatar de que tales tweets los había, pues los habría puesto la persona, la persona a la que quiere señalar, ¿no? los tweets certificados ¿hasta qué punto llegamos, señores? las personas que están detrás se llamen como se llamen o sea quien sea lo que no, lo que no pueden creer ya que son impunes a lo que es nuestro sistema budista Pambi se desploma, Dalas y su equipo cambian de versión cada 24 horas dicen que no han vendido ni un solo dólar ni nada, cero, no he vendido nada ¿y por qué? porque yo, a diferencia de otros criptobrosidosos que no saben qué hacen con su maldita vida yo soy honesto primero culpa de una ballena fue una ballena, asquerosa, claramente malintencionada luego de los haters el constante desgaste de los difamadores luego forocoches foro de mierda que entran cuatro gatos ahí que buena, que buena recopilación manual, destructiva al 100% de esa bajada lo provocó mi amigo el marciano y me acusen a mí de haber extraído dinero del proyecto y ahora que el marciano le ha negado eso Dalas todo malintencionado de que marciana ha promocionado una estafa de una señora que no sé qué cosa que se quedó con la plata de mucha gente no me acuerdo cuánta cantidad mientras que el otro le ofrece amistad le ofrece amor verdadero 300.000 dólares del proyecto y además el momento más crítico de todos le acusarán a él de hacer un root pool le acusarán a él de haberse dedicado a estafa a la gente porque él también estuvo promocionando la pambi coin Dalas y su equipo son pillados vendiendo 270k de pambis con un total de 26 carteras diferentes demostrado en la blockchain se ve claramente los pambisitos compran unos pocos dólares compran 20 dólares 50 dólares 100 dólares y las mañanas venden miles y miles de dólares porque espero específicamente al anuncio para vender absolutamente todo Dalas y su equipo admiten haber vendido pero fue vuestro bien y las ventas que se tienen en ese momento por valor de 114.000 fue liquidez que si no subiese sustraído en ese momento el token se va a cero la razón de que no esté a cero y esté otra vez subiendo al céntimo es esa retirada de liquidez eso lo dice el Tyler Wright Token en su video ese de desmintiendo a payasos poniendo todavía Turboplan Lauterplay CryptoBrux Professor Maverick entre otros les digo que acepto y me bloquean Dalas amenaza a los que le han expuesto y dice que les va a demandar ya os digo yo que no le vale la pena porque como lo haga y le investiguen terminará mal bueno, esperemos que termine mal igualmente me han borrido esta esperanza te lo dije en la última parte de este tweet hace 18 días avisé de la posible estafa hace 11 días desmonte la estafa punto por punto no han podido desmentir absolutamente nada en definitiva cero pruebas cero consistencia y cero transparencia no hay más ciego que el que no quiere ver los pambisitos seguirán sin ver la estafa ni sin ver cosas extrañas en este caso sinceramente en este punto quien siga creyendo a estos estafadores ay, ¿qué pasó? a ver, un momentito bueno, ya volvimos no sé por qué no sé por qué se fue al carajo la página todos seguirán sin ver la estafa ni sin ver cosas extrañas en este caso sinceramente en este punto quien siga creyendo a estos estafadores se merece ser estafado por último, el abogado está empezando el proceso de la demanda colectiva contra Dalas se refiere al abogado este que ha salido en su clip y que hemos visto también en otros canales ha estado con Egon Pasa Egon Pasa aparte de ese conexión y el abogado de Dalas o sea, Pablo Franco que también ha sido abogado de Javi de Delos que tratará el asunto de la Serlen como que dice que él es un un abogaducho, ¿no? o algo por el estilo más o menos como queda entender, ¿no? que está ahí él dio una definición abogado de pie de calle no sé qué cosa que estos que estos porque andan así porque se ganan la vida pues este llamando llamando la atención o como que ¿qué les queda, no? como mendigando mendigando casos, ¿no? decenas de personas se han apuntado a esta pero si el señor tiene su página que yo sepa porque la estuvieron anunciando ahí en SS Connection estaban dejando el enlace las demandas toman tiempo pero en un futuro sabremos más información y con suerte veremos a esta gentuza en prisión tenemos todos los tweets certificados incluso los que están borrados y decenas de pruebas más lo conseguiste criptobrujo mi esperanza subió un 2% del sistema judicial no sé yo hasta no ver no creer o sea yo no me lo voy a bancar acá es que es que hasta ahora pues Dalas ha quedado libre por así decirlo de críticas este de críticas por temas legales o sea aparte lo de lo de Miare y lo de Ingrid de ahí pues él no ha estado él no ha estado metido en embrollos como estos ¿no? y bueno sí que es diferente un tema legal que un tema que un tema moral de sus polémicas pero en cada en cada pelea pues como que Dalas ha seguido haciendo su contenido ¿no? su pelea con Ari Juan Guarnizo en su pelea con con Firulais en su pelea con me estoy olvidando nombres ahorita ya con Nauter con Mimo o sea es como que a pesar que ha sido duramente criticado él ha seguido haciendo lo mismo él ha seguido haciendo lo mismo y ha seguido siendo apoyado por sus pambisitos quien nos dice que en esta ocasión no va a ser lo mismo que se va a acabar la polémica vamos a tratar otros asuntos y ahora va a seguir teniendo todo el apoyo pues no que ya me dirás tú si se merece o no se merece bueno si vemos más avances pues espero estar ahí para comentar pues si porque pues esto va a requerir bastante tiempo ustedes lo saben que para temas legales esto hasta años puede llevar que ha sido una de las campañas más agresivas extremas para robarle todo el dinero a todos los viewers el 24 pero amigo el chabón es obvio que hace cosas mal y muchas y estafa gente amigo en fin que es un estafado y ahora que todo el mundo ha cogido y tiro mierda también ¿por qué? porque me sale un escobio y este que llega en el momento este campando de su lancha como me gusta que las ratas de siempre que andan calladitas y cagándose encima cada vez que les reto a algo ahora se estén juntando todos a atacar en masa y repetir mentiras se vienen muchos vídeos respondiéndoles uno a uno es gracioso como la historia siempre se repite y cada vez que hay alguna polémica que se juntan todos a atacar salen las ratas que ya humillé diez mil veces a intentar recuperar algunos de los huevos que perdieron en su día todo basura de personajes repulsivos pero esto de atacar con que ah que estoy en mi punto vulnerable que se están aprovechando porque estoy en aprietos o me están criticando duramente pero si Dalas hace lo mismo cada vez que ve que alguien está con problemas o está teniendo una polémica fuerte en la que no está involucrado él se mete ha sido con Ricky Eddie con Aida Merlano le ocurre esto su condena él sale inmediatamente a ser directo con Grefg lo de lo de Science y la presidencia con Jonah Clark también ahí Dalas apareció para burlarse para comentar y para rajar y sacar conclusiones apresuradas para variar como sin pruebas o sea me parece ridículo me parece ridículo que alguien esté como que como que trate de dar a entender de que ah que es una confabulación en mi contra que me están atacando y esto que el otro por si entonces es lo mismo con todos tú aprovechas el punto vulnerable de alguien para atacarlo qué casualidad que Ricky Eddie te pedía debate un año dos años te insistía para debate y tú le pides y tú le pides debate o le haces videos recién cuando está cuando está en su problema con Lali que resulta que después de llevar medio año ignorando un combate que él mismo propuso y de no ponerme una denuncia que él mismo dijo que iba a poner ahora jugó cagoneta y aprovecha a meter mierda repitiendo las mentiras tan estúpidas y más que desmentidas sobre la cripto prepárense que se viene una humillada detrás de otra a estas ratas asquerosas que si o sea que va a sacar videos va a sacar videos de cada uno como dice yo creo que en tal caso si saca videos sería pues un compilatorio ¿no? no creo que sea que video para cada uno salvo salvo para algunos en específico Spring Coscu para Coscu es que ya ya me tire no sé como los tiene a ustedes pero en el debate con la feminista incluso que vamos a ver si terminando este saco un video más corto ya en una parte del debate que tiene con la feminista le pregunta por Coscu por Coscu y Tao pero por Coscu no puede faltar hermano siempre actúan de la misma manera son tan predecibles las bombitas de humo desde aquí como quintas del pastel vigente un clip del millón analizando las circunstancias del magnitud le hice a ver a ver tuve que pausar parecido bastante interesante todo el tiempo de horas que no han dormido con la única finalidad de que esto saliera adelante y no para llevarse dinero me está diciendo de que lleva una semana sin dormir el fetido este y no es para llevarse dinero porque le hace ilusión el proyecto y estos de aquí que ni les van y les viene están aquí por amor al arte este no es el patita con el que ha salido terminando el debate con la feminista creo que sí sí que se parecen ¿no? sí es creo y yo que pensaba que el ICP no había intervenido para nada como lo hacen ver como un maniquí como un meme claro en Twitter ¿no? porque pues todos los extractos que había visto ninguno había salido a hablar digo ah bueno sí que he hablado bueno ya saben cómo son las redes ¿no? cómo es el mundo mientras más te mojes más te puede caer Dalas ha decidido que salgas en este vídeo donde no aportas absolutamente nada pues no tienes nada que decir ni hacer piensa como ha priorizado el darle un poco de credibilidad a su argumento solamente por ponerte al lado algunos dicen que si ha llevado a Lizzie o pues está ella ahí obviamente para apoyar a Dalas para como quien dice limpiarle un poco su imagen y yo digo ¿cómo le va a limpiar su imagen? Lizzie P o sea no sé yo más bien pienso que esto es algo más negativo a positivo que ella parezca la verdad pero yo no sé si es que Dalas le habría pedido oye que tienes que estar conmigo aquí en este vídeo tan importante o que ella misma se habría ofrecido la verdad no lo sé puede esperar cualquiera de los dos la verdad o perjudicar o un mutuo acuerdo no sé probablemente el escándalo más grande que ha tenido Dalas en los últimos diez años que es decir muchísimo el escándalo más grande que ha tenido Dalas hasta la fecha es este y lo primero que ha hecho ha sido meterte a su lado imagina lo que le importas dale una vuelta dice con qué si estaría de acuerdo a ver el millor puede decir muchas pelotudeces pero si estoy de acuerdo de esto de que estás en un problema regordo que te están acusando de estafador y todo eso sabes que tu imagen ahorita está está muy muy mal y lo que haces es involucrar a tu novia cuando sabes que le va a salpicar sabemos que Ariane o sea su hermana también le ha dado su apoyo no de esta forma pero por ahí ha soltado dos o tres tweets supongo porque habrá visto que a Dalas la han estado atacando por todos lados ustedes ponen Dalas Pambi y van a encontrar centenares de videos de gente que ni ni en mi vida sabía que existía pero que pues se han ganado sus visitias que habrán dicho pues no obviamente no los vamos a ver todos quería ver el FSTT no sé cómo se dice su nombre ya vamos a llamarle Pancracio pero pues no sé cómo será la única motivación claro les voy a ser ricos y claro y Dalas no ha pensado para nada en su propio pellejo por supuesto que sí claro que sí en fin muchachones ahora como les digo a ver que más ha puesto la cuenta por quedarse en tendencia ya el siguiente video si Dios quiere lo sacamos ahorita caballero hay que subir este de una vez sí 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 Gracias por ver el video.